Siempre nos hemos caracterizado por tener la capacidad de conseguir lo imposible. Y son esos momentos Esos momentos en los que nos atrevemos a apuntar más alto A romper barreras A alcanzar las estrellas A hacer conocido lo desconocido Pero un gran salto para la humanidad Los protagonistas de nuestras mayores heroicidades Alivando la imaginación de una generación Pero eso ya es historia Llega a puerto por última vez O quizás hayamos olvidado Que seguimos siendo pioneros Que apenas hemos empezado Y que nuestros mayores logros están por llegar Que nuestro destino Está escrito en las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!